... Esta es un área que para los que provenimos de la salud saben que no es la normalidad el sentido de que este tipo de instalaciones sean los que sean destinados a la salud mental. Desgraciadamente en todo el sistema de salud. La salud mental y la patología mental es quizás el área más muchas veces postergada, olvidada, a pesar del trabajo de tantos y tantas mujeres y hombres del área de la salud y de gente que apoya para que estas cosas tengan y estas áreas tengan la dignidad absolutamente imprescindible para lograr el objetivo. Es sanar a las personas que concurren aquí. Lo que concurre es lo que concurrirá. Así que destacar la dignidad que revelan estas instalaciones. Y lo segundo no menor, que es en el ámbito público. Es decir, uno podría esperar que este tipo de inversiones, de cosas que se mejoran, que se logran, puedan estar destinados a un lugar donde hay un lucro. Legítimo, ¿no? Es decir, donde se prestan atención en el ámbito privado y a partir de esa atención se obtienen la posibilidad de tener un ingreso para reinvertir y mejorar. No, no es la realidad esta que estamos hoy en este momento. Este es un ámbito público donde 150, 160 mil beneficiarios de sanidad de las fuerzas armadas, tienen en esta casa, aquí en la blanqueada, la posibilidad de recibir una atención de primerísimo nivel. Por la casa sola, no. Para quienes estamos en medicina sabemos que lo que se da en llamar la hotelería es importante, pero nada logra las instalaciones si no se tiene el personal con la vocación, con la entrega y con las ganas de contribuir a, bueno, a ayudar en la mejora de la salud de un compatriota. Así que esto tiene dignidad por las instalaciones, pero mucho más dignidad por la gente que trabaja en el equipo de salud mental, que es en definitiva lo que define.